¡Suscríbete al canal! Ahora, imagínate que al despertar todo comienza a tener sentido y te preguntas ¿Casualidad o causalidad? ¿Te imaginas un sueño caótico que pueda cambiar tu destino? ¡Martin no lo hizo! ¡Suscríbete al canal! Un joven matemático decide dejar sus clases en la Universidad de Barcelona para dedicarse a dar conferencias sobre la teoría del caos. Una noche aciaga y lluviosa se despierta bruscamente debido a un extraño sueño del que recuerda pequeños detalles y de los que no entenderá lo que significan hasta días más tarde. Así es como empieza la historia de Martin, que junto con otras dos personas recorren una inusual aventura en busca de las piezas que conforman el puzzle del destino. Una antigua y secreta orden masónica compuesta por influyentes y desconocidos personajes se convierte en protagonista de esta novela, donde las reflexiones sobre la vida, viejos mandatarios nazis y poderosos espías británicos salpican de realidad y de ficción cada página.